Cinco pesitos, la calle. Cinco pesitos, la calle. Libre en Nicaragua, Radio El Pensamiento, 880 kilohertz y para el mundo, RadioElPensamiento.com, RadioElPensamiento.com, RadioElPensamiento, la emisora más libre para opinar e informar. Desde los 880 kilohertz de Radio El Pensamiento, emisora piloto de la gran radiocadena de oro, presentamos. 60 minutos con Javier Reyes, noticias, comentarios, un momento con usted y el mundo. Cadena de Oro Bien, son las 12 con 38 minutos. Todos bienvenidos a nuestra audición de este día, miércoles 27 de septiembre del año 2017. Les damos también nuestra grata bienvenida a aquellos que nos siguen a través de Facebook Live, aquellos que nos ven en diferentes momentos en YouTube, en Twitter, en Facebook y en todas las redes sociales en las cuales se transmite este programa. Vamos a hablar del tiempo, como es nuestra costumbre. El día soleado de esta mañana en el Pacífico no quiere decir que ya se fueron las lluvias. Hay una vaguada que continuará desplazándose sobre Nicaragua. El aguacero, los aguaceros, más bien de ayer en el país, causaron gran cantidad de daños. Hicieron que muchos ríos que lucían inocentes o inexistentes, de repente aparecieran. Y otros, pues, potenciaron su poder destructivo. De eso vamos a hablar en los titulares. En el Pacífico habrá nublado con lluvias y tormentas eléctricas de ligeras a moderadas, dice Ineter. Habrá lluvias fuertes ocasionales en el Pacífico. La visibilidad se va a reducir en momentos de lluvia. Los vientos continuarán calmos de 5 a 10 kilómetros por hora. Y las olas en el Pacífico se mantendrán entre un cuarto de metro y un metro y medio. Con aumento del oleaje mar adentro, lo cual implica un problema para la pesca. Las temperaturas máximas se mantendrán afortunadamente entre 27 y 29, aunque ya sabemos que la sensación de calor es superior. Para el litoral Caribe, el pronóstico de lluvias es de ligeras a moderadas. Muy similar al del Pacífico, con la diferencia que las temperaturas máximas serán un poquito más elevadas, entre 28 y 30. Esta noche, entonces, hasta las 6 de la mañana, vamos a tener también pronóstico de lluvias y tormentas de ligeras a moderadas, según el informe de Ineter. De nuevo, les recordamos que mañana sale el sol a las 5.34 de la mañana y se ocultará a las 5.38. Bueno, así nos vamos entonces a los primeros avances y titulares de la audición de hoy. ¡Suscríbete! 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 del Banco Mundial ha echado un balde de agua fría a los intentos o al esfuerzo que se ha hecho en los últimos años para mejorar la educación en el país, no sólo para masificarla sino también para conseguir resultados de calidad. Según el informe del Banco Mundial hay una crisis de aprendizaje en todos los sistemas de América Latina. Millones de niños se están yendo a la escuela pero no están aprendiendo, dice el informe del Banco Mundial. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua, dice este estudio, sólo la mitad de los estudiantes de tercer año, óigase bien, de tercer año sumaban correctamente 5 más 6. Algo tan sencillo como 5 más 6 es 11. En Nicaragua sólo el 50% sabía cuando se le preguntó 5 más 6 cuánto es y respondieron 11. El resto tuvo dificultades. Esto es uno de los ejemplos, doloroso por cierto, que utiliza el Banco Mundial para concluir que millones de niños en el planeta van a la escuela pero no aprenden ni siquiera lo básico para escapar de la pobreza. Aunque en muchos casos, dice, completan la educación primaria e incluso secundaria, los estudiantes no logran calcular el cambio correcto cuando compran algo, por ejemplo. No pueden comprender una receta médica o interpretar una campaña publicitaria, dice el informe del Banco Mundial revelado hoy. La escolarización sin aprendizaje no sólo es una oportunidad perdida en términos de desarrollo sino una enorme injusticia para millones de personas en países de ingresos medios y bajos, dice este reporte. No sólo Nicaragua se encuentra en una situación tan dramática como esta. Por ejemplo, un estudio cita fallos de alfabetización en Kenia, Tanzania y Uganda, en donde tres cuartos de los escolares de tercer grado leían una frase sencilla pero no la entendían. O de la India rural, en donde en quinto grado de primaria la mitad no podía restar correctamente 46 menos 17, que ya es una prueba mucho más complicada. Pero en Nicaragua, dice, sólo la mitad de los estudiantes de tercer año sumaban correctamente 5 más 6. En Uruguay los niños pobres de sexto grado son evaluados como no competentes en matemáticas, sino 5 veces más que los niños ricos, lo cual refleja la gran diferencia entre los estudiantes de la región. El informe sugiere 3 recomendaciones a los gobiernos. Primero, las naciones deben medir el aprendizaje para poder identificar problemas y marcar objetivos claros. Segundo, los países deben hacer atractivas las escuelas con profesores bien formados y motivados, tecnologías adecuadas y una buena gestión. Tercero, generar conciencia social sobre la importancia del aprendizaje escolar según este estudio, del cual vamos a ampliar entonces en el transcurso de la audición. Les decíamos en los titulares que va a continuar lloviendo, posiblemente no tan fuerte como ayer, pero la vaguada que ocasionó el aguacero, que fue parejo en un baño nacional, causó estragos en diferentes partes del país, tanto en el norte, centro, como en el Pacífico. El último informe de la alcaldía de Matagalpa, por ejemplo, en donde ayer se desbordó uno de los ríos que estaban prácticamente olvidados y que bajó desde la comunidad de Ciares, la granja, con una... tras una precipitación de 23 milímetros de agua caídas en el noreste de la ciudad, causó daños en 45 viviendas y 22 negocios que fueron inundados por las aguas. No hay víctimas mortales, pero sí muchos daños materiales. La corriente que bajó sobre el barrio Guanuca, por ejemplo, provocó el desborde del cauce en el barrio 5 de Junio, inundó las calles del sector, toda la zona de Cazapelas y parte de Guanuca, como decíamos anteriormente. En el barrio Tambor hubo un derrumbe de un muro en la propiedad de Alejandra González Rodríguez, un andén colapsó y cayó sobre la estructura de concreto. También se reportan en Matagalpa daños en carreteras, deslizamientos en la zona de Cerro Largo entre Cebaco y Matagalpa, solamente entre el crucero y prácticamente la parte baja al salir de Managua se reportaron 14 deslizamientos de tierra. El río grande de Matagalpa creció su caudal, aunque no llegó a afectar a las comunidades vecinas, pero un poco más de agua el día de hoy y definitivamente podría causar desastres. En el Pacífico, Masaya fue el ejemplo más dramático de la potencia del aguacero de ayer, ya que inundó plazas comerciales, comercios, desbordó las calles, penetró a las viviendas y eso también causó daños comerciales y a las personas en seres personales. Se reportan también que en la zona de Occidente continuaron las inundaciones en barrios costeros sobre todo de Chinandega. En Ginotega, varias comunidades resultaron severamente afectadas. Las lluvias formaron corrientes que penetraron por las calles, muchas de ellas llenas de basura que arrastraron y depositaron dentro de viviendas completas. Algunos colegios resultaron dañados y luego de una limpieza profunda, posiblemente estén funcionando hasta el día de mañana. Vamos a atenderle más detalles sobre esto en los próximos minutos. Mientras tanto, se ha vuelto a reactivar la preocupación de la comunidad internacional sobre las relaciones entre Nicaragua y Rusia. La publicación The National Interest, sea el interés nacional de los Estados Unidos, ha dicho hoy que este país, Estados Unidos, ha comenzado a olvidarse de Venezuela y ha comenzado a enfocarse en Nicaragua. A medida que continúa la crisis en Venezuela, dice esta publicación, algunos países que han apoyado al gobierno de Maduro pueden estar buscando socios más estables. Para la Federación de Rusia, la nueva joya de la corona en el inferio occidental es, por lo menos al día de hoy, Nicaragua, dice un artículo que publica en su portada. Managua y Moscú disfrutan de relaciones diplomáticas cordiales, con reuniones recientes de alto perfil. Justo en septiembre pasado, dice esta nota, Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, se reunió con Gersé y Selesnac, miembro de la Duma estatal que visitó el país nicaragüense. Rusia ha vendido además plataformas militares a Nicaragua en los últimos años y ha fortalecido con 50 tanques de combate T-72 el arsenal del ejército nicaragüense. Si bien es cierto, agregue esta publicación, que Managua no ha gastado miles de millones de dólares en plataformas militares rusas, como Venezuela, estas ventas ayudan a promover las relaciones de defensa. De hecho, el Centro de Entrenamiento Militar de Moscú, Marshall Gregory Suhov, ubicado en la sede de la Brigada de Infantería Mecanizada del Ejército de Nicaragua, abrió sus puertas en 2013, un movimiento que ha fortalecido las relaciones de defensa entre ambos países. Rusia y Nicaragua pueden ahora realizar ejercicios a pequeña escala, ya que un número indeterminado de tropas aerotransportadas rusas visitaron el país en abril para discutir esta posibilidad. O sea, Rusia está ahora encargada del entrenamiento y mejoría de la calidad de las Fuerzas Armadas Nicaragüenses. Este artículo agrega algo más. El 3 de abril, el ejército nicaragüense anunció que el buque de la Guardia Costera de Estados Unidos, WMS-615, había hecho ejercicios navales con la Armada de Nicaragua, pero las relaciones bilaterales de ambos países están lejos de ser cordiales, ya que Managua expulsó a tres diplomáticos norteamericanos en 2016. Esto a causa del creciente acercamiento entre la antigua Unión Soviética, estamos hablando de Rusia, y el gobierno del presidente Daniel Ortega. Bueno, hay un caso que en Estelí ha llamado mucho la atención, perdón, en Ginoteca. Hay un caso interesantísimo que ha llamado mucho la atención. En un barrio de Ginoteca murió el señor Luis Rufino Romero de 56 años. Un infarto causó su muerte, llenando de consternación y dolor, pues, a los vecinos, porque era una persona sola, muy pobre. Durante muchos años, se dedicó a lustrar zapatos en la terminal de buses de Ginoteca, y también en las calles de la ciudad. Los fines de semana, con su guitarra, amenizaba las misas católicas. Y así, durante muchos años, se le reconoció como un hombre muy trabajador, muy pobre, pero también una persona con mucha dignidad. Pues resulta que hace poco, según un informe que ha sido divulgado el día de ayer por medios locales, don Luis Rufino Romero se sacó hace unos días la lotería, 800 mil córdobas. Comenzó a reparar su casa, en las que habría gastado, hasta la fecha, hasta el momento en que le dio el infarto, unos 200 mil córdobas. Cuando fallece del infarto, y la policía se hace cargo de lo ocurrido, encontraron que don Luis Rufino Romero, pues había, no confiaba en los bancos, en una mochila tenía 600 mil córdobas, producto pues del loteríazo que pegó, que al final, aparentemente es lo que lo lleva a la muerte, y los gastos que había hecho en su casa. Hasta ahí, pues las personas convirtieron la muerte de don Luis Rufino Romero, pues en un objeto de comentario, pero, un día antes de su sepelio, en la vela, aparecieron tres personas, diciendo que eran su esposa, su sobrino y su tío. El barrio se levantó, el barrio Roger Hangin, y dijo que ellos no conocían que el señor tuviera esposa, hijo y sobrino. Efectivamente la policía intervino, investigó, y se dio cuenta de que le quería, querían quedarse con el dinero del señor. Al final, los falsos parientes huyeron, y la policía, al no poder demostrar los lazos familiares, y la policía ahora está tratando de decidir si los mete a los presos, y los enjuicia por falsedad en este caso. Hay más titulares, y adelanto, Juan Alfredo Salinas y Miranda. Efectivamente, tendremos hoy, hablando sobre un tema del queso, ¿Usted sabe qué porcentaje de ciudadanos comemos queso? ¿Y qué sectores? Urbano, rural. ¿Será que el rural come más queso que el urbano? ¿O viceversa? Esto lo hará conocer Gabriel Obregón, de MIR, que es coordinadora de investigación de mercado, cuando nos habla sobre precisamente el tema del consumo del queso. Y, por supuesto, este estudio ayuda a apropiarse de los mercados cuál es el queso que más se consume. También, eso les ayuda a los productores de queso para producir más queso del que más se consume, por supuesto. Y, Juan Manuel Sánchez, coordinador de la Feria del Queso, que se va a realizar la próxima semana, nos va a hablar sobre la importancia que tienen las diferentes charlas que están realizando a productores, dedicadas a productores de queso de varios departamentos del país. También estaremos hablando sobre el tercer encuentro de observatorios de violencia contra la mujer o hacia la mujer. De esto estará hablando Ferit Madradiaga, del IEP, además, Fátima Millón hablará sobre la importancia que tiene el realizar este trabajo de observadores de la violencia hacia la mujer. Los productos navideños ya poco a poco se están ubicando en los mercados, dice Rosendo Mayorga, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Icaragua. Dice que vamos a tener un crecimiento de un 8% en comparación con lo del año pasado. Dean García, por su parte, dice que hay un problemita ahí con... hay una desaceleración, le llaman, en lo que se refiere a las zonas francas. Dice que se proyecta un crecimiento del 1% y el año pasado fue del 3%. Hay una desaceleración, dice don Dean García. Estará hablando sobre este y otros temas. El presidente de la Cámara de Urbanizadores, Cadur, Héctor Lacayo, se refiere al anuncio hecho ayer o antier por la presidencia de la República y además ratificado por el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, sobre el incremento al techo para adquirir casas de carácter social hasta 50 mil dólares. De eso estará hablando Héctor Lacayo y José Aguirre también va a reforzar sobre este tema. Estaremos abordando esto y más aquí en 60 Minutos con Javier Reyes Alba. Agradecemos a los que nos han sintonizado en las redes sociales. Hasta aquí llegamos con esta transmisión en las redes sociales y el desarrollo de las informaciones la tendremos en Radio El Pensamiento en los 880 AM. Les pedimos no apartar la sintonía, vamos a hacer una pausa y regresamos con el detalle. Cadena de Oro La calle el único semanario con circulación a nivel nacional con deportes sucesos parándula pasatiempos horóscopo la modelo de la semana para coleccionar todo lo que acontece en el país y en tu barrio pedida por cinco pesitos la calle Transmitiendo por una expresión libre en Nicaragua Radio El Pensamiento 880 kilojeras y para el mundo RadioElPensamiento punto com RadioElPensamiento punto com Radio El Pensamiento la emisora más libre para opinar e informar marre Radio El Pensamiento Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.